Por favor, aquí ahora lo tengo para la oficina. Bueno, lo voy a grabar grabado, hermana. Sí, voy a ir a ver. Para que la gente vea que voy a ir a la oficina. ¿Qué quieres tú? A ver. Ay, el Joto me molesta siempre. ¿Así tengo la foto yo? Así las tengo yo. Así la quiere mi espejo, así yo. Ay, qué horror. Pero tú eres fea. Esa chava está guapa. Tú estás fea. Atrevido. ¿Cómo te atreves? Ay, la Jota. Hola, bonita gente. ¿Cómo está? Bonito. Miércoles. Ombligo de semana. ¿Cómo están, linda gente? Yo aquí, miren, ya arreglándome para irme a la oficina. ¿Cómo están? A toda esa gente que me va a ver el video. Perdóname, gente, por no estarle grabando videos en vivo. Porque ahí les va. Les voy a decir por qué. Porque aquí mi amiga no tiene internet. Mi amiga no tiene internet. Y aparte, aquí donde vivimos, ya ven que vivo así, casi pegada al cerro. De aquí de, mucha gente que es de aquí de Tijuana conoce el cerro colorado. Entonces aquí falla mucho la señal. Y no quiero que se me vaya a ver pizzeleado el video. Entonces, pues mejor se los grabo así grabadito. Y para que ustedes lo reproduzcan más tarde. A la hora que ustedes quieran. Porque mucha gente me ha dicho, Valentina, es que no alcanzamos a ver tus videos porque estamos trabajando. O equis cosas. Entonces, pues, se los voy a grabar así grabadito. Para que ustedes ahí en su casa o el día que tengan tiempo lo mire, por favor. Ya saben que con sus vistas me ayudan mucho, bastante. Entonces, pues ahorita me estoy arreglando para irme a la Ofi. Porque aquí la Ofi es temprano, gente. Déjenme decirme que aquí la Ofi en Tijuana es temprano. Entonces, pues ya todo me voy a arreglar. Lo estoy arreglando para irnos a ver. ¿Ya vieron cómo se me da el cabello? Precioso, ¿verdad? Entonces, ya de rato me voy a la Ofi. Me voy a maquillar. Para que irme. Porque no he salido aquí a la Ofi. Nada más voy a trabajar de miércoles a sábado. Miércoles a sábado voy a ir a trabajar a la gran Ofi. Entonces, por eso es que no les he transmitido en la oficina, hermosa gente. Porque, pues no he ido muy seguido. Entonces, pues ya les voy a grabar un poquito más seguido. Porque me voy a ir a la casa de mi tía. A vivir con mi tía. Ella me ofreció un cuarto allá en su casa. Y pues allá sí tengo internet, tengo todo. Y me voy a ir para allá, ¿vale? Allá sí les voy a transmitir más seguido. Y perdón a toda esa gente que me dice, Valentina, ¿por qué nos has olvidado bastante? Ya les expliqué por qué. Porque no tengo tiempo ahorita. Casi no tengo mucho tiempo, gente. Entonces, pues ahí en ratito ya les voy a transmitir. De verdad. No sean... Ya sé que me he pasado mucho de lanza, la verdad. Entonces... Les voy a transmitir más seguidito. Bueno, pues el cabello ya está así. De hecho, me voy a peinar hora diferente. Me voy a peinar diferente ahora. Ahora, no me voy a peinar como siempre me peino. Ahora me voy a peinar diferente. Entonces, a ver. Miren. ¿Sí me va a ir a casa? ¿Me va a ir ahí? De hecho, no me quiero peinar así. Me quiero peinar así. No sé si me vea bien así. Así, miren. Con todo el cabello así. O normal. Yo digo que mejor suelto, ¿no? Entonces, lo vamos a empezar a maquillar. Para irnos a la off-fit. Perdón, gente. Pero me voy a maquillar. Voy a agarrar más cosas para maquillarme. Ahora me aprené. Voy a voltearlo para acá. Voy a voltear aquí el espejo. Perdón. Ahí está mi closet. Ya lo vi. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento del maquillaje. Mucha gente me dice, graba maquillándote. No he grabado casi. Listo. Vamos a empezar con el procedimiento del maquillaje. Para ver. Esta plancha no me va a caer. Listo. Voy a poner aquí un poquito. Aquí. Para empezar a maquillar y comentar en los temas. ¿Cómo ven, hermosa gente? Que no les he transmitido. Discúlpenme, de verdad, en serio. Me voy a poner aquí este. Miren cómo ando. Ando bien padre de la cara. De verdad, tampoco he ido a láser. Porque aquí no sé dónde haya un láser. Pero ya. Mira, mía. Creo que contacto uno. Y el de un lunes. El martes, perdón. Tengo otra vez mi sesión de láser. Porque miren, otra vez se me está como que viendo. Y no quiero. Que se me mire el mostacho. Entonces, empecemos a maquillarnos un poquito. Perdóname, pero me voy a sacar un poquito el poquito vello que me queda. Que se me está notando. Entonces, por aquí vamos a empezar un poquito. Hasta me dan ganas como que de ver, quitármelo con el rastrillo. Pero no, porque luego dicen que si me lo quito con el rastrillo me va a salir más. Y no, no, quiero que me salga más. Pero bueno, vamos a empezar a maquillarnos. Ustedes saben que un video rapidito de maquillaje para que vean que no me olvido de ustedes. Y mínimo maquillándome les hago transmisión, ¿vale? Gente, yo no entiendo por qué mucha gente que ya me conoce en persona me dicen que no me miro tan frentona. O sea, que en persona no me miro tan frentona. Que en persona así se me mira la cara hacia la frente más chiquita. Me miro así como más bonita en persona. Pero no entiendo. Yo siempre lo he dicho, no soy fotogénica. Yo siempre lo he dicho, nunca he sido fotogénica. Mucha gente que me conoce ya en persona me ha dicho, Ay, Valentina, es que te ves mejor en persona. O sea, te ves más bonita. Entonces yo no entiendo por qué la cámara siempre me hace ver así como turbia. No sé, no entiendo. Pero bueno. Pero los ángulos, ¿no? Serán los ángulos de la cámara. Pero así es. A ver. Serán los ángulos de la cámara o no sé. No entiendo. Lo que me estoy echando es para preparar la cara esto. Obvio, compré mi crema. Ya ven que me gusta mucho usar esta crema. Porque esta crema te deja. Voy a usar aquí el teléfono de espejo. Me voy chueca, pues ya ni modo. Entonces, miren. Bien. Así ven. Queda bonita la cara con esta crema. De verdad, yo la amo. Siempre se los he recomendado. Es la... Ya me quité las uñas. Mira, me queda esta uña, gente. Nada más me queda, no me la puedo quitar. La L'Oreal. La L'Oreal. Ya le están hablando a mi amiga para lo del cable. Me están... Es que dame cuenta que nosotros... Le voy a contar. Mi amiga, yo le metí esa espina de... Contratar el cable. Pero nos traen a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, ahorita deberían estar marcando para que a lo mejor nos pongan el cable. Ay, ojalá... El internet. Ojalá y no lo vengan a poner porque... Es estresante estar sin internet. Ojalá y no lo pongan porque... De verdad es estresante estar sin internet. Entonces, bueno. Empezamos a maquillarnos, ¿va? Procedamos a maquillarnos. Para la Ofi. Ustedes saben que les gusta como... Que me esté maquillando para la Ofi. Ay, no me va. Bueno, el maquillaje lo dejamos a... Yo me lo arriesgo siempre por toda la cara así. Ay, la jota. O sea, siempre con la piogencia. La verdad. Ahora que ya llevamos contratado el paquete de 700 pesos. Ahora está diciendo que se lo pueden cambiar a uno más bajo, más económico. Ay, me estresa que sean así. Ya está diciendo que si le pueden cambiar el paquete a uno más bajo, porque no tiene presupuesto, para pagar el internet. Entonces, pues, ¿qué mala onda? Bueno, pero el internet se le va a pagar a ella, gente. Porque pues yo me voy a ir con mi tía. O sea, ¿sí me entienden? Yo a veces, para ella, es obligatorio también el internet. No sé por qué no quiere poner un internet bueno. Pero bueno, se comprende, ¿verdad? Me anda diciendo que le vengan y le pongan uno de 100 pesos. Porque no tenemos internet aquí en la casa y tenemos que andar buscando dónde hay la red. Porque hay como cuatro redes aquí. Y la verdad, nos robamos el internet. Bueno, ella me lo pasó, pero pues el internet se pixelea mucho. Entonces, pues, no sé, no me gustaría así que ustedes estén viendo el video y todo como en cuadrícula. Mejor les grabo el video así grabadito y ya yo lo subo. Entonces, así lo pueden ver mejor en su calidad desde su teléfono. Y así, vean. ¿Cómo ven, gente? Entonces, pues, aquí nos estamos maquillando. Que riegue todo bien. Yo me lo riego todo, 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 todo. Que quesitos. De hecho, a gente, les voy a decir, la verdad, estoy bien contenta aquí en Tijuana. De verdad, me adapté muy rápido. Mucha gente va a decir que... Que era broma. Ah, les voy a aclarar el punto, gente. Les voy a aclarar. Ahorita que estoy aquí quitada de la pena, relajada. Les voy a aclarar un punto muy importante. De por qué. Ustedes van a darme la razón. Yo sé que van a decir que soy una mitómana. Una mentirosa. Que nada más digo las cosas y no las cumplo. Pero bueno, miren, ahí les va. Les voy a comentar, ¿eh? Yo, ¿se acuerdan que yo me vine para acá, para Tijuana? ¿Por qué? Porque yo quería, o sea, venime para acá. De la noche a la mañana decidí venime para acá. Y no por huir de nadie ni de nada. Era porque yo ya estaba harta de vivir en León. O sea, yo ya estaba harta. O sea, de tanto que me estaban tiri-tiri. De tanto que decían que yo esto, que yo lo otro. Entonces, pues, si se enfada, se estresa uno de que, o sea, de que en tu propia tierra te estén tirando, o sea, hate entre las mismas nosotras. Entonces, pues, yo mejor opté por venirme para acá, para Tijuana. Pero yo ya tenía el pensamiento de irme para Estados Unidos. O sea, yo ya me iba, la verdad, sí me iba a ir, como les digo, de mojada. O sí, como a usted le dicen, de indocumentada. Sí, lo acepto. Esa era mi idea y mi plan de yo cruzarme para allá. Entonces, yo llego a Tijuana el domingo. Ese domingo que viene ya voy a cumplir 15 días aquí en Tijuana. O sea, no me acuerdo qué día más o menos llegué aquí a Tijuana. Creo que llegué un mar, un lunes, llegué un lunes de hace, va a ser ocho días. Entonces, a mí, yo me vengo para Tijuana y a mí mi proceso de cruzarme para Estados Unidos. No sé si me entienda bien. Mi proceso de Estados Unidos era cruzarme de un sábado. O sea, miren, ahí les va, les voy a desglosar poquito. Yo llego aquí a Tijuana. De Tijuana yo tenía que salir de Tijuana a Ciudad Juárez, Chihuahua. O sea, un viernes yo tenía que estar en Ciudad Juárez para que la gente que me iba a cruzar fuera por mí al aeropuerto y todo eso. Entonces, para el sábado me tenían que cruzar. Entonces, pues, yo llego aquí un lunes a Tijuana. Así de la noche a la mañana yo dejé. Ya ven que yo dejé todo allá en León. Yo no avisé ni les dije que yo quería venirme. Yo me vine de la noche a la mañana así. Entonces, de verdad, yo me iba a cruzar de mojada. Así, ya teníamos todo, o sea, esta chica y todo ya tenía todo para que yo cruzara. O sea, ya tenía yo todo así, en bandeja de plata para yo cruzar. Entonces, yo llego aquí piso a Tijuana y de verdad me sentí tan cómoda, me encontré así como conmigo misma. Quise quedarme aquí en Tijuana. Aparte porque aquí tengo toda mi familia. De hecho, en Tijuana aquí llevo acá hasta mi familia. Entonces, con mi amiga de la que llego, me empieza a aconsejar Valentina que mira, que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no te vayas de mojada, que no te puede pasar algo y quien te reclame. El chiste que me metió muchas ideas a la cabeza y por eso es que no me fui también porque yo también opté por amistades, conocidos, preguntarles. Oye, si tú ya tuvieras la oportunidad de emigrar a otro país, pero mira, te van a cruzar por todo y por todo esto, tú te irías. Y muchos me dijeron, no, Valentina, no te arriesgues tú, no arriesgues tu vida así de esa manera. Mejor trata de sacar tus papeles en regla. Ok, entonces es a lo que yo voy. O sea, pero ya me informé, yo ya me informé, gente, y la visa no la están dando ahorita. De hecho, ayer lunes, el lunes, precisamente esta semana, abrieron la frontera de México a Estados Unidos. O sea, estaba cerrada literalmente la frontera. Entonces, gracias a Dios, pues yo ahorita ya abrieron la frontera, ya mucha gente va y viene. Entonces, eso quiere decir que ya las cosas se están poniendo un poquito mejor. Entonces, yo voy a tratar de sacar mi visa. Ya hice la cita, pero el pasaporte igual. El pasaporte me lo van a dar rápido, ese sí me lo van a dar rápido. Pero la visa, sí, la visa va a tardar, creo, un poco más. Entonces, miren, la verdad, yo les aclaro de corazón y les digo las cosas de verdad, porque saben que no me gusta quedarme con nada. Yo me iba a cruzar de mojada a Estados Unidos. Pero por circunstancias del destino, dos días antes de que yo me fuera para Ciudad Juárez, se me complicaron las cosas. O sea, la verdad, la verdad, ay, no, no sé cómo explicarles. Siempre dicen que por algo pasan las cosas. Y si no me fui, es porque a la mera hora me arrepentí, gente. Y van a decir que todo fue un show, que así como lo de la operación. Miren, lo de la operación, lo bueno es que aquí todavía sigo en México. Todavía sigo en México. Y la operación, puedo ir a México y operarme. O sea, pero eso es muy independiente. Lo de la operación es muy independiente porque, total, puedo irme a la Ciudad de México y operarme. Pero lo de cruzarme a Estados Unidos, pues es que no es cualquier cosa. No es como estar cruzando un producto del que no pase y ya. Lo dejan en el desierto, en el cerro. Y ya, pues ahí, ¿no? Pero es mi vida la que se estaba cruzando. Entonces, pues sí me dio un poco de miedo porque, pues no, les digo, es mi vida. Y que imagínense, me llega a bajar algo en el desierto o en el monte, en los cerros. Y quién me reclama. O sea, nadie, nadie va a hacer nada por mí. Total, he escuchado muchos casos de que dicen que se pierden, los dejan, los abandonan en el cerro, en el desierto. Y, pues, ¿quién te reclama? Nadie. De hecho, aquí, cerca de aquí de la línea, mi amiga me dice que hay muchas cruces de toda la gente que cruza y no puede cruzar. Bueno, que quiere cruzar y no cruza. Y todas esas, las familias, pues, ponen cruces con los nombres de toda la gente. Y la verdad, pues, imagínense la de malas que sea, que yo no llegara a cruzar o me llegara a bajar algo. ¿Quién me reclama? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Nadie. Entonces, pues, también por eso lo pensé. Dije, y pues no, la verdad. Mucha gente me dijo, haz las cosas mejor bien, Valentina. Y, pues, sí, miren, aquí todavía sigo en Tijuana, sigo contenta, voy a la ofi, trabajo. ¿De verdad? ¡Mande! De verdad me siento muy a gusto aquí, en caja de mi amiga. Entonces, la verdad, yo les quería comentar ese tema de por qué sigo todavía aquí en Tijuana, porque aquí en Tijuana voy a hacer mis papeles, voy a tratar de sacar mis papeles. Primeramente, Dios, ojalá y Dios, todo salga bien para que me los den. Entonces, es que por eso que no me he ido. Porque también hablé con Miranda, con esta chica. Y me dijo, Valentina, esa fue la mejor decisión que pudiste haber tomado en no venirte de ilegal. Porque ella me comentó todo lo que pasa, los inmigrantes, todo lo que sufren. Y me dijo, y a mí no me gustaría que tú sufrieras todo eso. Entonces, pues, miren, gracias a Dios. Sigo sana, sigo bien. Estoy aquí en Tijuana para toda la gente, me arreglándome ahorita para la OFI. De verdad, estoy contenta. Pero bueno, ese es el punto que les quería aclarar. Espero y no lo tomen a mal, gente. Espero y no me vayan a decir que nada más anduve diciéndolo. Tengo pruebas, o sea, en mi celular aquí, no lo puedo mostrar. Tengo pruebas donde ya estaba todo para yo cruzar, que me tenía que ir con ropa negra, con una maletita chiquita, con ropa, o sea, un cambio, un suéter o algo, porque hace mucho frío. Iba a cruzar con otras dos personas. Yo éramos tres, creo, y las otras personas no sabíamos nada. O sea, de las otras personas, Miranda dice que no ha sabido nada, que ya pasaron, si ya los agarraron, si ya esto, si ya lo otro. O sea, de esas personas con las que yo iba a cruzar, no se ha sabido nada. Entonces, pues, miren, si yo me hubiera ido, a lo mejor por el momento, no sabría nada. O sea, tuviera yo perdida. Ay, la verdad, se me vienen muchas cosas a la mente. Entonces, por eso que dije, por algo pasan las cosas. Entonces, pues, por aquí, miren, todavía sigo. Y espero y me comprendan. Y aquí en los comentarios me dejen buenos comentarios acerca de lo que yo hice, si está bien o si está mal o si me hubiera ido así o me hubiera quedado, o sea, o estuvo bien que me haya quedado. Entonces, pues, para eso les hice este también. Por eso que estoy más relajada aquí en casa, les quise hacer este pequeño videíto. Un poquito así. Está muy fuerte y hace mucho calor. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, gente, espero y me comprendan. Más que nada, no empiecen a tirar su G ni me empiecen a decirme que me tiró así, que esto, porque, pues, es una vida que, es mi vida que yo estoy arriesgando al irme así. Por eso mejor opté por hablar con esta chica, decir, ¿sabes qué? Mira, dame un tiempo de sacar mis papeles. Yo, la verdad, le hablé con miedo de si ella hubiera reaccionado de otra forma. Decime, es que, Valentina, me estuviste presionando tanto tiempo para que te trajiera y a la mera hora me traigas con que ya no, pues, o sea, no se vale. O sea, no hasta eso que reaccionó de la mejor manera. Me dijo, qué bueno que reaccionaste así. Dice, yo también hubiera hecho lo mismo. Me dice, es de sabios cambiar de opinión. Y me dijo, y cuando me dijo eso, créanme que hasta el alma me volvió al cuervo porque yo estaba con una tensión así de que ella me hubiera dicho, ¿sabes qué? Te pasaste, ¿qué es? No quiero saber más de ti. No. De hecho, hasta me dijo, la verdad, tomaste la mejor decisión de tu vida al no venirte así. Y la verdad, me siento tan feliz y tan contenta y tan plena conmigo mismo de que no hice cualquier estupidez. Porque iba a ser una estupidez lo que yo iba a hacer. Pues, gracias a mi amiga, a la gente que yo le pedí consejos, a toda esa gente que yo le dije, le comenté mi situación, me dijo que estuvo muy bien lo que yo hice. Y miren, pues, aquí sigo en Tijuana todavía, echándole ganas. Y la verdad, me siento muy contenta aquí. O sea, como que este cambio de vida, bueno, de ciudad, me cayó muy bien, me favoreció. Gracias a ustedes, subí de suscriptores de mi canal. Gracias a Dios. Otra vez, he ido a grabar a la oficina porque hace mucho frío, gente. De verdad, de verdad, de verdad. Hace bastante frío. Y no lo aguanto. O sea, y por eso es que no he ido a la oficina. Pero hoy me voy a ir a la oficina, de verdad. Hoy sí me voy a ir un rato. Porque, pues, tengo ganas. Tengo ganas porque... Tengo ganas de ir a la oficina. Entonces, pues, nos vamos un ratito. Entonces, lo bueno es que ya les aclaré el tema de por qué no me he ido a Estados Unidos. O por qué no me fui más bien. Ya sé que mucha gente va a empezar ahí. Ay, que una mitómana. Y que no sé qué. Que ya sabían que nada más los tuve. Que no lo iba a hacer. Y que no sé qué tanto. Ya parece que estoy escuchando los comentarios de la gente que... Que no me quiere. O sea, que no le caigo. Y es la primera persona que me empieza a tirar gel. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, gente. Espero y aquí cuando vean el video me dejen sus comentarios. Créanme que yo les doy... Yo siempre les doy like a los comentarios. Les dejo mi correo alto que me gusta. De verdad me tomo el tiempo. En las noches que no tengo nada que hacer me meto y veo... Veo mi video y veo los comentarios. Y a veces también siento feo de que mucha gente te ataque sin conocerte. Y te tire mal al hecho. O sea, ahora sí como que dicen malas palabras sin conocerte. Sin saber la vida que has llevado. Entonces, la gente es muy fácil para la gente estarte diciendo cosas que sí te hieren. O sea, porque literalmente sí molestan. Te hieren lo que te dice la gente. Porque la gente no se tienta el corazón de decirte las cosas. O sea, la gente te lo dice con alevosía y ventaja y del dolor. O sea, y odio. Y es lo que a veces... Si te cala y te estresa de que dices... Ay, ¿cómo no tengo ese tipo de gente enfrente? Para ver si su vida es muy correcta, muy justa. O sea, la gente nada más ataca y ataca y ataca sin saber lo que una puede llegar a pasarle. O sea, por eso es que yo todavía no me he ido. Porque la verdad sí. O sea, ustedes saben que yo soy como una chivita loca atrabancada y no tomo las cosas a medida. Entonces, esta vez, de verdad, gente, tuve que pensar las cosas. Porque sí lo pensé bastante. De alirme, no cruzarme. O sea, de verdad. Imagínense, me hubiera ido y no me llega a pasar algo. O no sé la verdad, pero por algo... Dios hace las cosas por algo. Entonces, por algo me dejó aquí. Estoy aquí todavía. Y pues nada, que más que echarle de ganas adelante y mejor hacer todo leal y legal y todo correcto mejor. Entonces, pues, así me tarde un poquito más, pero yo sé que tarde o temprano me voy a ir para allá. Pero legalmente, no indocumentadamente, como la gente dice que me fui, que me iba a ir. Sí, la verdad, lo acepto. Sí, me iba a ir así. Me iba a aventar a la brava. Pero... Por cosas del destino, no me fui. Y no porque no, no me... No, y no porque no... Porque mucha gente aquí vi que publicó. Y si se fuera a ir de mojada, ¿quién iba a pagar los 10 mil dólares que cobran? O sea, los 10 mil dólares que cobran, Miranda los iba a pagar allá. Miranda los iba a pagar en Estados Unidos. en cuanto me entregaran con ella, Miranda iba a liquidar el dinero. Pero, o sea, la gente nada más, les digo, la gente nada más habla por saber. O sea, yo tampoco me iba a ir así a aventarme. O sea, no. Entonces, pues para toda esa gente que nada más habla y habla y habla sin saber las cosas, para que se informen bien, si tienen el gusto y les gusta, les gusta saber de mi vida, váyanse videos atrás, vean los videos, así como si fuera una serie, véanla desde el principio y van a ir entendiendo mi vida. O sea, van a ir entendiendo por qué yo me quería ir, por qué esto. Para toda la gente que me tira a cake, entonces les digo, les invito a que vean mis videos de anteriormente, o sea, casi desde que yo empecé a transmitir en YouTube para que vean toda esa gente porque yo me quería ir. Yo sé que es una oportunidad maravillosa, o sea, que otra persona no lo hubiera pensado ni dos veces porque ¿quién no se va a ir a Estados Unidos? Que es el sueño casi de toda la gente vivir en Estados Unidos y condicionalmente sea legal, sea ilegal, o sea, mucha gente quisiera irse para allá y yo que tuve la oportunidad de todo pagado, o sea, todo coyote, vuelos y todo, o sea, para poder cruzar, o sea, de maravilla esa propuesta, esa oportunidad, la verdad. No cualquiera la tiene, gente, y gracias a Dios pues yo fui afortunada, pero para esos momentos tienes que tener la cabeza muy fría para pensar las cosas si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Entonces, pues yo no lo hice por miedo, por el miedo a, imagínense si no cruzo, ya les vuelvo a repetir, si no cruzo me llega a pasar algo. Bueno, por eso lo pensé dos veces, pero me estoy sacando la cejita. entonces pues aquí todavía sigo en caja de mi amiga. Que me la había llevado muy bien con ella, ¿verdad? Hermana, no quiere salir del video. Valeria. Valeria. La Jota se encierra en su cuarto y no sale. Pero bueno, la verdad, gente, yo me siento muy contenta aquí en casa de mi amiga. De verdad, de verdad, de verdad, ha sido una chica también que me ha ayudado mucho aquí, que me deja quedar aquí en su casa más que nada. Entonces, estoy muy contenta y muy feliz. Nos llevamos muy bien. y gracias a ella pues estaba así aquí en su casa para que vean. Y ella misma me ha dicho, ay, Valentina, ¿por qué todas las transas ya te atacaban si no eres mala onda? Mira, les voy a decir una cosa. Yo me baño en un cuarto de servicio, o sea, ella tiene su baño y todo, pero yo estoy acostumbrada a bañarme así con los chorros de agua, o sea, que me caiga el agua en la cabeza y chorros y sentir el agua por todo mi cuerpo y ella tiene su regalera así bien chiquita que le sale, bien poquita agua y no, yo no estoy acostumbrada a eso. Entonces, yo me voy y me baño y lleno un tambo allá atrás y sale el agua a chorros así y me baño con mi jicarita así con mi gotecito de agua me estoy bañando y me siento tan rico y el agua está helada, el agua aquí en Tijuana está heladísima y a veces me baño hasta en la madrugada y me dice, Valentina, ¿por qué te estás bañando así? Jota, ahí está el baño, bañate. Digo, no, es que tu baño no me gusta y cuando a mí no me gusta un baño no me gusta, no me gusta y entonces tu baño de ella no me gusta y yo voy allá atrás donde está el agua porque literalmente es donde está el lavadero y yo me baño a jicarazos y todo así bien padre así sean las 3, 4 de la mañana yo a veces me estoy bañando o en la mañana que es porque en la mañana aquí ya está el sol fuertísimo pero el agua está helada y yo me meto a bañar 6, 7 de la mañana y ella se me queda Valentina, tú estás loca y ella se mete a bañar con casi el agua hirviendo y a mí no me gusta el agua caliente entonces es que por eso gracias a Dios yo creo que no me he enfermado aquí porque me he estado bañando con agua muy fría y es que por eso no me pega tanto el cambio de clima pero sí gente yo allá atrás si les mostraba donde me baño ni me la creerían van a decir tú te estás bañando en ese baño Valentina o en ese cuarto entonces lo voy a mostrar para que vean o sea que a mí no me da pena y no soy ni creída y sí me dijo mi amiga y Valentina pensé que eras más mamona más así entonces le digo no Jota le digo yo me baño mientras ande bañada y ande limpia así yo me pueda bañar hasta no sé en dónde pero yo me gusta mucho bañarme a mí entonces pues donde les voy a mostrar donde me baño para que vean para que digan ay Valentina es en serio pero yo con que ande limpia de mi cuerpo y todo y a mí no me importa bañarme en un río donde sea para que digan y entonces si me dijo la Jota ay entonces no sé por qué te estresan contigo las Jotas o si eres bien humilde eres bien o sea eres bien buena onda pero bueno no a toda la gente no a toda les voy a caer bien ¿verdad? pero bueno entonces por eso les quería hacer este videíto donde me estoy maquillando bueno ya casi ya se va a acabar el tiempo bueno me quedan 15 minutos pero se los voy a voy a tratar de voy a tratar de arreglarme rápido para irme a la oficina para irme a Long Tange porque hoy es día de Long Tange la verdad hoy es día de Long Tange y quiero ir un ratito a ver qué sale qué sale de Money de Money porque les digo que ya la línea el cruce para de Tijuana a Estados Unidos ya está abierto gente hermosa entonces a lo mejor ya puede haber un poco más de trabajo porque como muchos pasan por ahí por donde trabajo yo por la oficina de trabajo para cruzar pues no les caía nada mal una picada de salsa antes de cruzar Estados Unidos o los que vienen de allá por eso es que me voy a apurar me voy a apurar para irme a la gran ofi a la gran ofi y tampoco no me gusta transmitirle mucho allá mucho allá en la oficina porque ahí pasa mucho mucho malandro pasa mucho vagabundo pasa mucha gente y no vaya a ser de malas que yo transmitiendo me roben el teléfono por eso es que no les transmito mucho gente porque ahí si me da miedo que me vayan a robar el teléfono me lo vayan a quitar o algo por eso discúlpenme pero van a ver que le voy a transmitir de vez en cuando en la ofi para toda la gente que le guste porque ese día la verdad me encantó el video que hice en la oficina de verdad vi mucho vi mucho que me estaban viendo muchos entonces creo que la ofi pega porque creen que todas las chicas últimamente están grabando en la ofi porque saben que la ofi les da rating les suben las vistas porque se acuerdan que también yo fui la que empezó a grabar en la oficina la primera que empezó a grabar en la oficina ahí en león fui yo entonces ya todas se agarraron de ahí para empezar a grabar y todo y pues sí ustedes saben que que esto y que el otro que guaguaguá ustedes saben que una siempre que otra chica que ven que le está yendo vienen en alguna cosa que hacen a ir a las otras a copiarle pero bueno así es esto va hasta me dan ganas de ir a león otra vez ya pues ya todas están ya no hay nadie en león ya todas están yendo para otros lados unas ya andan en guadalajara otras andan en otro lugar otras andan en otro lugar y ya nomás mi hermana nomás la que se queda ahí de pionera es paulita suárez ah no ay me equivoqué esta paola rojas perdón perdónenme mi hermana la pionera paulita rojas es la única que se queda ahí a decir yo no me voy de aquí soy y no me voy pues mi hermana también pobrecita mi hermana paola de que ella así todos los días va pero bueno te comprende mi hermana a ella le gusta el dinero a ella sí le gusta trabajar por eso es que mi hermana siempre está ahí paradita pero por la chica le va muy bien también la chica es guapa no lo puedo decir pero bueno cada quien cambiando de tema a lo mejor a lo mejor en estos para otro mes voy a a león pero voy a nada más a visitar a mi mamá y a traerme cosas ropa porque más que nada ropa es la que necesito entonces voy a ir voy a ir a a león por ropa no sé qué día del otro mes pero para el otro mes voy y voy a ir a la oficina claro claro que voy a pararme a la oficina porque esa oficina también fue mi punto de trabajo y lo siento la que soporta y la que no también así de fácil y sencillo claro valeria marrano ven hermana que estás haciendo vente hazme caer la gente te aclama que quieres mi amiga guapísima que vive conmigo el marrano la mera es que si nos hablamos ella y yo de marranos vea a la chica no la quieren de abajo aquí en Tijuana ven hermana aclárenle tu tema no porque sí ¿por qué? porque porque debo dinero ah también debes dinero jota no sabía que tú también debías dinero ¿a quién le debes hermana? ¿cómo ven gente? entonces les confirmo que para el siguiente mes estaré en León pero nada más por unos días únicos únicos días en León como ponen muchas chicas únicos días en León entonces así va quedando yo me estoy maquillando aquí como me estoy viendo en el celular y no crean que bueno también acá y ese es el videíto que les quería grabar un ratito aquí que me estuvieran conmigo porque miren les voy a enseñar aquí lo que me encanta de Tijuana es que aquí con bien poquito dinero te puedes surtir de ropa miren lo que les voy a mostrar espérense ¿dónde está? miren miren hermosa miren hermosa gente lo que ayer me compré nuevo o sea la ropa está nueva o sea nomás porque no sé nuevo este vestido está nuevo lo que es nuevo miren véanlo nuevo el vestido nuevo y es de mi agrado porque ya me lo medí y me hace un cuerpazo de nervios el cuerpazo este me costó 50 pesos este vestido me costó 50 pesos aquí se le llama aquí se le llama sobre ruedas pero viene siendo la placita o el tiangui perdón como le quieran llamar y miren este también viene nuevo viene hasta con la con esto miren véanlo viene con la etiqueta todo es un suéter está súper calientito para esa temporada que hace mucho aquí en Tijuana 30 pesos este este suéter o sea véanlo está en perfectas condiciones está nuevo el suéter 30 pesos me costó ah y estos zapatos miren vean los zapatos o sea el zapato está en casi nuevo miren nuevo más porque yo lo usé ese día que los traía miren miren los zapatos estos son para la ofi obvio miren estos zapatos también los compré aquí cuánto creen 150 pesos me costaban estos zapatos pero miren están súper buenos los zapatos o sea 150 y 80 cuánto es 200 con 230 pesos me compré estas cositas miren para que vean es lo que me encanta de aquí que aquí te puedes armar outfit o sea aquí también lo que me quedé fascinada es que aquí venden muebles de segunda pero en buen estado gente o sea aquí te armas tu casa como con 5000 pesos te armas una casa divina o sea unos muebles y eso y es lo que me gustó de aquí entonces la ropa los muebles todo está muy barato entonces pues a ver vamos a ver qué onda y bueno así es todo el skate es todo lo que les quería contar para que vean que que yo no soy mamona compro también cosas de del tianguis de verdad para que digan ay es que que muchos me catalogan de que soy bien mamona de que me creo mucho y la verdad no es cierto ustedes ven les enseñar a dónde me baño les enseñar a dónde me baño de verdad gente o sea no es porque no haya baño el baño aquí en esta pared que está aquí ese es el baño de la casa pero yo me baño en la parte trasera o sea en el patio literalmente en el patio me baño al descubierto o sea nomás las puras mallas y ya si yo me baño con mi lleno mi bote de mi barril de agua y de ahí del agua que está cayendo me estoy echando y mi amiga se me queda viendo así les digo y me dice Valentina es en serio yo le digo si hermana les digo es que yo no me gusta bañarme así en la regadera si no sale el chorro como a mí me gusta no me gusta bañarme entonces me dice que yo pensé que eras más mamona que ibas a querer el agua hirviendo caliente le digo no Jota si te fijas me baño a veces en la madrugada con agua helada y ella no lo cree pero así soy yo gente y ella me dice la gran youtuber bañándose con agua helada pero digo Jota es que no o sea yo no soy así pero mucha gente me cataloga de que soy mamona de que me creo mucho de que esto de que el otro pero bueno a la gente nunca nunca le voy a caer bien verdad entonces para que vean que no soy payasa ni mucho menos soy odiosa pero bueno este era el pequeño videito que yo les quería grabar gracias a toda la gente de verdad de verdad que está conmigo desde un principio yo no me canso de decirles muchas gracias a cada uno de ustedes porque por ustedes es que sigo aún aquí de verdad de que me llega mi dinero de cada mes de youtube entonces gracias a todos ustedes por ver mis videos suscribirse recuerden suscribirse a mi instagram paus yo en bajo dos ya también tengo nuevo nuevo este facebook estoy como valentina guevara pero aparecen dos o sea aparecen dos pero como les puedo decir en el que menos tengo suscriptores es el nuevo es el nuevo de hecho ahí viene toda mi cuenta mis cuentas de paus de un bajo 12 mi canal de youtube y ahí para que toda la gente me quiera seguir en el canal en el este de facebook de valentina guevara y recuerden también toda la gente que me manda mensajes también por instagram también se los respondo a veces me llegan bastantes por eso mucha gente no responde porque no me llegan me llegan bastantes pero también si los miro recuerden también paus y recuerden suscribirse a mi canal vean mis videos yo sé que a veces no les gusta mucho el contenido que les subo pero de verdad yo se los hago de todo corazón los videos para que los vean para que me apoyen con su like también sigan a mi hermana pirris la pirris oficial de verdad ayúdenla mucho también la chica está saliendo desde abajo de verdad y yo he visto sus videos y veo que le está echando ganas la chica de verdad en serio a lo mejor un día la traigo para acá para tijuana para que con hoy aquí aquí les digo así la pirris vivir aquí en tijuana les juro que ella ya se hubiera armado su casa de pies a cabeza gente a veces veo que hay tiradas en las casas hay refrigeradores estufas cocinas integrales o sea muchas cosas que en león en la calle no la vas a encontrar y aquí aquí las ves como si fueran árboles así en cada casa hay bastantes cosas y la que te las regalan de hecho ya puse poquito mi amiga sacó un mueble con una televisión o sea y ahí hay un refrigerador ese refrigerador que está allá en cerca un refrigerador chiquito está nuevo y también lo va a tirar les digo si la pierdes y ver aquí de verdad aquí ella se daba la gran vida con todo por eso que ojalá y le siga echando ganas y a ver si un día la puedo traer para acá para que ella a ver si le gusta y aquí también se venga para acá porque pues a ella sí saben que es muy noble saben que es muy noble y la verdad la chica me gusta ayudarla ahorita no me ha marcado ni nada ni nada por el estilo pero yo sabe que desde acá le mando mis buenas vibras y bendiciones y que siga creciendo en su canal la verdad la chica porque les digo veo que le está echando ganas y eso a mí me da gusto que la chica de verdad le esté echando ganas y de verdad apoyenla también mucho a mi hermana todas tenemos derecho a hacer un canal a crecer independientemente como sea salir adelante y la chica pues se ve que si le está echando ganas a mi hermana la pirris entonces les digo ayúdenla vean sus videos suscribanse no dejen de seguirla de verdad de verdad de verdad de verdad a veces si la veo y me da risa de todo lo que dice pero la verdad también la chica es una buena persona apoyenla ustedes se ven cuando una chica es noble y es buena honda y agradecida no que otras no quiero decir nombres son de lo peor porque ahora si lo digo son de lo peor te tiran y te dicen y te vuelven a deshacer hasta te muerden la mano después de que tú diste todo por esas personas y pero bueno eso ya quedó en el pasado no quiero saber nada de esas personas para mi son celulares izquierda no si no me quitan y no me dan son restantes que Dios las bendiga y que Dios las multiplique todo lo que para mi un día desearon y me dijeron e hicieron y a toda la gente igual porque yo sé que he visto varios videos que aún me siguen mencionando ya no estando allá me meten en sus videos en sus conversaciones por eso me llaman que la innombrable porque donde quiera Valentina llevar a la jícama como ustedes quieran me nombran y yo ya estando acá fíjense pero bueno gracias a toda esa gente de verdad que estuvo aquí conmigo habiéndome aquí de verdad se los agradezco bastante de verdad de verdad de verdad para mi es un gusto saber que toda la gente me sigue me ve y está conmigo entonces no me queda nada más que agradecerle mandarle un beso a cada uno de ustedes y de verdad estoy muy contenta gente prometo ya no desaparecerme más mínimo un video que les grabe diario pero se los voy a grabar vale cuídense mucho folito miércoles a toda esa gente que está trabajando que está en casita que está comiendo que está con su familia de verdad de verdad de verdad de verdad un besote y para mi mamá también que si me ve también le mando un beso porque no he tenido comunicación con ella desde hace como una semana creo porque le robaron su teléfono a mi mamá le robaron su teléfono entonces no tengo como comunicarme con ella entonces pues si ven mi video le mando muchos besos a mi mamá yo sé que tarde o temprano se va a comunicar conmigo vale cuídense mucho linda gente bye bye nos vemos en la próxima mi mamá